Una caída y es por equipos. Presentamos primero al equipo de Rick Williams y Caramelo Hayes. Digo, Trixion. Creo que así se llama ahora, ¿no? ¿Y por qué tú y yo no podemos lucir como yo sos? Haciendo W en español, por ejemplo. Porque tú eres muy feo, chicos. Pues la incompetencia de feo ganamos los dos. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero vamos a hablar algo muy serio. Tú sabes que yo soy un hombre serio. Estos dos hombres se conocen muy bien en el ring. Saben cómo fungir como equipo. ¿No es otro dos? Nunca nos han dado una lucha en pareja. Por favor, que se ubiquiquen. Serán muy buenos. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esperan que ahora llegó el de Averdura. El de Bernal. Ojo. Ojo. Me encanta la acción de Axiom en el ring. Me encanta. Y se lo he dicho. Digo, cuando lo puedo ver, porque se me va tan rápido para lo pierdo de vista. Y los oponentes. Primero. Acción. Y con usted que era uno de mis favoritos, se haga el reto para sobrevivir. Oye, y su supervivencia fue bastante buena igual. Pero, hablando de supervivir, será el momento de supervivir, de sobrepasar, de quitarse un espirita del costado para Apolo Cruz. Y el oponente y compañero de equipo, Apolo Cruz, me refiero al oponente del equipo que ya estaba en el ring, de Carmelo Gaze y Trey Willis. Ahora, espero que los señores que manejan las cuerdas en el ring y que reciben chamba y reciben billullo para hacer eso, hagan su trabajo correctamente bien. Bueno, mira, parece que Apolo se está asegurando de que esté reforzado porque lo de la semana pasada no lo quiere volver a vivir nadie. Además, peligrosísimo. Yo soy incapaz de pensar como mucha gente que Breaker le pagó a esa gente para que las cuerdas quedaban chucutas y el otro no le quitar el título. ¿Sabes cuántas personas he escuchado diciendo eso? Mucha, ¿verdad? Ninguna. Tú nada más. Tú no. Es que realmente el universo inteligente se comunica conmigo. Porque sabe que contigo pierde tiempo. Si alguien hubiese hecho eso, hubiese sido Grayson Waller, no Brun Breaker, por favor. Oye, cuidado, que por eso te pueden llevar preso, por injurioso. Pero si acabas de injuriar tú. Yo, yo digo lo que dice la gente, chico. Ajá, la gente que se llama Marcelo Rodríguez. No, 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 no. A mí no me metas en esa compás. Mira, deja los disparates y concéntrate en el pack. Hasta pronto, hasta allá. Repito, son dos hombres muy talentosos, Axiom y Apolo Cruz, pero siendo equipo, con que se sienta la cucaracha. Yo creo que te va a sorprender esto y tal vez terminas con una silla para cucarachas y la patentizas, o la patenta. ¿Cómo se dice? Bueno, no importa. No te voy a seguir dando clases de español, lo siento, me cansé. ¡Oh, qué buena velocidad de Axiom! ¿Cómo no ha de esperarse? Buenas patadas para el inicio. Eso sí que es patentar. Porque usó las patas, ¿no? Ay, ay, ay. Estamos de mal en peor contigo. Bueno, yo trato. ¿Por qué no vas al barbero que pone guapos a estos dos a ver si hace algo por ti? Es buena idea. Debería ir. ¡Oh, a las cuerdas! Viene con más. Y le pone el hombro, papá. Fue para consumirme todo. Con bailecito, por si acaso, para que no queden dudas. Mira la fuerza. Esa bola de boliche. ¡Ay, Axiom! ¡Ay, Axiom! La verdad es que sí, no es un hombro. Es una bola de boliche. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira qué pescosa, papá! ¡Qué bien postre, Axiom! ¡Coge tu flan de bofetá! Y no puedo creer que siga en esto, Axiom, porque eso es una noqueada aquí y en cualquier planeta, por favor. Bueno, ahora entra el campeón. Ah, sigue siendo, para mí siempre lo será, Carmelo Hayes. Buena combinación. Otro que también estuvo a punto de ganar ese reto de supervivencia al lado de Axiom. ¡Wow! ¡Qué belleza los dos! Se los saca a los dos del camino luciéndose, Axiom. ¡Tiene más! ¡Y tiene más! Buena derribada, buena patada. Ya lo dije antes y no me voy a retractar, sobre todo porque me da gusto repetirlo. Es impecable el trabajo de Axiom en el reino. Y ahora hablaba Sue de cómo fungirían en equipo y que sí, 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 no, pero va muy bien. Bueno, banderita, velocidad de parte de Apolo Cruz. ¡Oh, mira cómo se plancha y no logra engañarlo ni arriba ni abajo! Y finalmente las patadas de Apolo dicen punto. Se mueve con un peso crucero este Apolo Cruz, es increíble. Ahora definitivamente ni Apolo... ¡Oh, qué linda movida doble! Ni Apolo ni Carmelo van a tener la próxima oportunidad por el título de NXT porque es Razo Waller. Lleva a Avengers Day. Buena derribada. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos Melo, vamos Melo! Se lo quita rápidamente encima, velocidad. ¡Qué linda como la lanza, como un látigo, viene por el pulso y... Encuentra, papá, Flatliner, cada primero. ¡La boquita! ¡Uno! ¡Y trrrr! ¡Y trrrr! Cerquita de sembrar la victoria y tempranito, mira la rapidez, la velocidad, la magnitud y la fuerza. ¡Por favor! Este muchacho es increíble. Desde que ganó el Break Up Short, también nunca ha dejado de sorprendernos. Es una combinación de parte de Apolo y Axiom. ¡Oh! Pero quedó medio mareado frente al propio Booker, sí, que es gran fanático de Melo Hayes, ¿eh? Pero... ¡Oh, oh, oh! Que yo dije... ¡Oye! ¡Lo lanzó como una bomba! Que consta que yo dije que iban a ser tremendo equipo. Desde el comienzo. Doble pantalla, chicos. Mis panas, mañuelos, en vivo. Y durante... ¡Ey, espérate! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! Durante los cortes comerciales pudimos ver exactamente que ambos equipos están fajados. Como fajados, pues, con movimientos de parte a parte. Cayeron ambos. Y entonces, y entonces... Bueno, para empezar, quedaste sorprendido con el trabajo en equipo de entrada. Los pintabas como que... ¡Ah! ¡Yo! ¡No saben lo que hacen juntos! ¿Cuándo? ¡Con la fijada en el fin! ¿Cuándo? Jamás he dicho eso. Eso lo dice la gente. Chico, lo importante es que no me voy a retractar. Los cuatro son maravillosos. Y este combate puede resultar de cualquier manera. Aunque hay un equipo más sólido, porque se conoce mejor. Estoy visco, ¿no? ¿Verdad? El equipo más sólido es el de Apolo Cruz y el de Accio. No, 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 no puede ser que siga siendo un hombre visco. Lo veo doble. Suplex, 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 suplex. Se tratan, si se tratan... ¡Buscando el chapelle! ¡Les toca el lucuro! No, no, no. Dañamos a empalados. Oh, primero se adelanta. Oh, Apolo y está bloqueado. Toma tu patada, le dijo. Gran error, gran error. Mira cómo lo ancla ahí. ¡Hermoso enlazo del campeón! ¡Ah! Finalmente... Y viste cómo celebraba Turco. Tric Williams celebrando. Se va, se va, se va. Uno, y dos. Y... Que tardó mucho en engancharlo. Ay, se la está tramando. Se la está tramando. Cuidado. Situación peligrosa y directo ahí al hombro. No olviden que Charlotte Carolina del Norte será el escenario para Vengeance Day. Los boletos ya están disponibles en tiquenmaster.com. Por primera vez en mucho tiempo, las superestrellas de NXT. Se acercan a ustedes. No se lo pueden perder el 4 de febrero. ¿Qué decías tú? Que no te escuché para nada. ¿Qué? ¿Tú me estás hablando a mí? Oye, oye. Jada de este partido que le están bailando. Oye, está buscando venganza desde ahora en vez de esperar a Vengeance Day. Amén. Amén. Y... Otra vez el equipo más consagrado de los que están en el ring. Haciendo de las suyas. Bueno, a J-Way. Tremendo candado al cuello. Y lo de consagrado no tiene nada que ver con títulos. Tiene que ver con solidez. Y solidez será la que tiene Grayson Waller en su camino al combatazo que le espera contra Brom Breaker dentro de una jaula de acero. Y querían toxicidad la van a tener porque estarán aquí las retadoras número uno. Sí, en plural, al campeonato de Roxanne Pérez. Aquí viene Apolo. Cómo se escabulle la verdad. Qué talento. Cuchillos a la garganta, señor árbitro. Buena patada al rostro de Melo. Y finalmente con el lazo. Nada de talento. El problema es que está rápido. Y bien rápido. A las cuerdas con la de un irlandés. Y espera el rebote para encenderlo. Se pone de pie. Apolo Cruz. Ay, ay, ay. ¡Es el esquinero! Qué gran atleta este hombre. Y de esquina a esquina. Y pana, cómo lo pasea. Y el remate con la patada. Melo ni sabe dónde está. Y para colmo se la está cantando que puede con él y mucho más. Ahí va el levantamiento militar. Y lo deja caer de mala manera. Mortel atrás en plancha. Hermosa. La conozco. No voy a contar. No voy a contar. Y no hizo falta. No hizo falta. Qué combinación, mi hermano. ¡Wow! Se desquitó el derechazo. La derecha, papá. Y la patada también para asegurarse que no puede meter la colchada en la sopa. Pero cuidado, que Melo no la doy. En el aire es enganchado por Apolo. Quiere revertirlo. No lo logra. Uno y dos. Y le ganó. Dios mío, le ganó. Se le cerró encima. Lo puso por y cuatro más. Ahora, lo acaba de hacer. Aquí están los ganadores. El equipo de Acción y Apolo Cruz, quien la lanza diciendo, oye, no fallé. ¿Qué pasó? Aquí el equipo que Marcelo estaba apoyando desde el principio. Apolo Cruz y Acción. Se acaban de sembrar la victoria. No los apoyé desde el principio, dijimos bien.